Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto. Bienvenidos al mejor programa de cine en la radio. Paloma y Nacho, nosotros, mi queridísimo Bully y su servidora Gaby Mesa, estamos listos para no solo actualizarnos con todo el chismecito cinéfilo que ocurrió esta última semana porque con la huelga de actores, los estrenos y muchas cosas más, hasta Taylor Swift está metida en las noticias de esta semana. Me encantó que Bully escribió una escaleta y pone la nota de Taylor Swift y al final pone, ¿qué tramará? ¿Qué mala intención estará tramando? No, fíjate que... Bueno, me puse a ver el documental de Miss Americana antes de asistir al concierto porque sí voy a asistir. Y ya me está convenciendo otra vez. No me estoy convirtiendo en Swifty, pero no pude ir al concierto si no me sé sus canciones. Cuidado. Ten miedo. Mucho cuidado. Ten miedo. Ten miedo. Y hablando de miedo, déjenme les digo que faltan 87 días para Halloween. Voy a empezar con mi recuento. Cada semana les voy a decir cuántos días faltan para Halloween. Eso me gusta más que el chiste de qué rápido se ha pasado el año. Ah, muy bien. Me gusta más esta tendencia de cuenta regresiva hacia Halloween. Que también, además de Taylor Swift, me estás empezando a convencer con todo esto del terror, lo Spooky. Ahora que tuve la oportunidad de ir a Disneyland, ya se empezaban a ver las calabazas, Mickey, Spooky. Dije, ay, como que esto me está atrayendo. Pero a un grado infantil. O sea, a mí no me gusta el terror como esa película que va a llegar próximamente a cartelera de háblame. Pero es que tú, a ver, tuviste una oportunidad única. O sea, pudiste conocer cosas de la Haunted Mansion. Eso no lo va a tener nadie jamás en la vida. Qué envidia. No, sí. De verdad. Como saben, está todavía en cartelera la película de Mansión Embrujada. Ah, bueno. Si van a ver la película, van a ver una historia que se basa en la atracción con cosas increíbles. ¿Cómo me divertí con esa película? Me divertí mucho. Ustedes, si no la han visto, es una opción. Ahorita que dice mi querido Bully, ¿cuántos días faltan para Halloween? Es una opción Spooky, terrorífica, pero para toda la familia. Y bueno, hablando de cosas para toda la familia, esta semana se celebraron... Fue el día de Spider-Man. ¿Cuántos años tenemos ya con Spider-Man? Muchos. Hay muchos. Muchos, entendiendo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, totalmente. Y por eso también queríamos darles la nueva encuesta o primero los resultados de la encuesta de la semana pasada. Les voy a decir, justo hablando del estreno de Mansión Embrujada, les voy a dar los resultados de la encuesta de la semana pasada, que era la pregunta. ¿Cuál de estas otras películas basadas en atracciones de Disney es su favorita? Las opciones eran La Torre del Terror, que mucha gente estaba confundida en los resultados porque nos empezaron a comentar, es que La Torre la acaban de hacer... No, no, no. La Torre del Terror sí existió una película hace muchos, muchos años en televisión. Ay, no tantos, como 20. Bueno. Tú solita te contestaste. Me olvidé, sí, yo tenía como 13, ok. Ajá. Bueno, es que para mí muchos, muchos años es como en los 60, en los 40. No, no, ya. Ay, 20 años. Ya, yo ya le tengo que mover. Cuando los millennials éramos... 30 casillas para buscar mi edad. ¿Cuándo cumples años y le haces scroll, scroll? Oigan, qué ganchos, póngalo en el 2000, un número medio, qué abusones. También estaba de opción Piratas del Caribe, Tomorrowland y Jungle Cruise. Creo que las últimas dos que dije, no mucha gente las recuerda porque claramente la ganadora indiscutible es Piratas del Caribe, del cual se rumoreaba que iba a haber una nueva entrega, un reboot completo de toda la franquicia. Es verdad. Pero al parecer no ha habido como más noticias. Yo con el dedito levantado, pero además me refrescaste la memoria porque no recordaba esta noticia. Iba a estar protagonizado por mujeres. Claro. ¿Y no era Margot Robbie la protagonista? Sí. Margot Robbie era la nueva Jack Sparrow. Claro que veo a Margot Robbie. Es que Margot Robbie siento que es muy camaleónica. A pesar de que tiene estos rasgos como hiper femeninos, que es güera, delgada, tez blanca, como bastante estereotípicos, ¿no? Como la Barbie estereotípica. Ha tenido roles que son bien diferentes, como Tonya Harding, que es esta patina. ¿Qué es Johnny Depp de esta generación? Pues la verdad es que sí, ¿eh? Porque Harley Quinn, Barbie. Bueno, sale también en el logo de Wall Street. Y ha tenido como diferentes personajes en donde ves cómo ella sí logra transformarse en otros. Hay Tonya, que es casi casi una película de terror. Esa ya la mencioné. No, pero es que yo le decía que ahí sí me da miedo ella. Sí me da miedo, pero sí la veo en Piratas del Caribe. Pero bueno. Y tenemos la nueva encuesta también para ustedes. No, mejor antes de la encuesta, ¿saben qué? Les vamos a decir el tema de este programa. Porque está picante el tema de esta semana. Pónganme música de los aliens porque los marcianos llegaron ya y llegaron marchando cha-cha-cha. Bailando cha-cha-chan. No, aquí la marchan, como la marcha imperial de Star Wars. ¿Cómo tomaste la noticia y cómo tomaron ustedes que nos escuchan la noticia de que se confirmó de cierta forma lo que ya todos sabíamos? En una testificación en el Congreso de Estados Unidos. Que existen o que se ha tenido contacto con los extraterrestres. Y que el gobierno de Estados Unidos posee material orgánico, biológico de esos extraterrestres. ¿Cómo te sientes con esto, mi querido Boli? Te da igual, ¿no? De uno a diez, ¿qué tanto te importó? ¿Llegaron tarde? Llegaron como diez años tarde. A ver, a mí no me vas a dar. ¿Qué me vas a dar? O sea, esa es mi pregunta a los aliens. ¿Qué van a venir a darnos acá? Algo para el calentamiento global. ¿Van a arreglar ahí los problemas de la migración? ¿Qué? Pero tienen mucho tiempo aquí, además. ¿Van a arreglar lo de la huelga? A mí que no me vengan como... Van a arreglar la huelga de actores. Con lo de los Skrulls, ¿no? Van a donar dinero al SAG. Sí, o sea... Van a destruir el SAAT. O sea, ¿contra quién se van a ir los aliens? Pero a ver, además creo que es bien interesante como a través de la cultura popular con películas como Marcianos al Ataque, como Señales, con caricaturas de marcianos que hemos visto desde el marcianito de Bugs Bunny. Nosotros abrimos los ojos ahí con el Skrull, Skrull que nacimos en el 89, en mi caso tú no en el 90. Y ya existían los aliens. Claro. Entonces el que vengan a confirmártelo es como, cuéntame algo nuevo. O sea, llevo esperando los 30 años. Pero queremos saber, el tema del día, ¿cuál es su película favorita que tenga aliens involucrados? Uy, a mí... Y aliens también puede ser depredador, ¿eh? Y alien. Yo voy a decir Arrival. Uy, esos son lindos. Les enseñan su lenguaje y todo. Y la que más me ha dado miedo, Marcianos al Ataque. Es horrible. Porque aparte eran como hipersexuales. Sí, muy... Es como que eran niños... Cerdos, eran unos cerdos. Eran puercos. Ajá. Entonces, de niño te impactaban no solo porque eran malvados, sino porque era como muy transgresor, ¿no? No era una película para niños. No sé por qué la vimos en nuestra infancia, la verdad. Es que lo transgresor que tenían es que no tenían ética. O sea, no tenían como... No se regían bajo la misma moral humana. Bajo la misma moral humana. La misma... No eran cívicos. Entonces era como, sí, ponerle la cabeza de una señora a un chihuahua. ¿No? Y, ah, bueno. Y hacían experimentos. Entonces era como todo este tema de, sí, estos no tienen moral. Pero muy bien por Tim Burton. Lo hizo muy bien. Lo que aprende, de verdad, yo descubrí muchos años después que era de Tim Burton. Es la época dorada de Tim Burton. Claro. Completamente. Pero bueno, queremos que ustedes también nos escriban a través de las redes sociales en las cuentas de Hexa, arroba Hexa FM en Twitter y también arroba Cinépolis. ¿Cuál es su película favorita que involucre un alien? Creo que Alien también es una gran película. Y ahora que estamos celebrando, el martes primero de agosto se celebró el día de Spider-Man y por eso tenemos la nueva encuesta de la semana que es, de las producciones de Spider-Man, ¿cuáles prefieres? ¿Las animadas o las live action? Las de humanos. Las animadas. 100%. 100%. Las series animadas, las películas animadas. Mil veces. Creo que yo también. Pasaban una por MTV, que era como en 3D. No sé si te acuerdas, no sé si la veías. Sí. Esa era muy buena. ¿Sabes cuál es mi problema con las de live action? ¿Toby McGuire? No, que siempre, no importa quién sea, si Andrew Garfield, Tooby McGuire o Tom Holland, siempre lo idealizan. Y me termina fastidiando el fanatismo que tienen por estas personas, que son seres humanos, que solo les tocó interpretar a Peter Parker, pero los ponen como en un estandarte donde no pueden continuar con sus vidas porque ya son Spider-Man y el fanboy de Spider-Man me cae muy mal. Ok. O sea, le estás hablando al 97.5% de la población. Claro, yo empecé siendo así, o sea... ¿Tú eras fanboy de Spider-Man? Súper fanboy de Spider-Man, hasta que me di cuenta de lo tóxico que era. Todos los fandoms son tóxicos. Depositarle tanto a estos tres actores que, pobrecitos, ahora vemos a Tom Holland en severa crisis de presión. Le está pasando bien mal solo porque de verdad no lo sueltan energéticamente. Y yo creo que ha estado en proyectos interesantes Tom Holland. Ay, Cherry, fue muy buena película. El Diablo en todas. El Diablo, ¿cómo era? El Diablo se viste a la moda. No, es que en inglés era como The Devil at all times. En que, bueno, Cherry también me gustó mucho. Y Uncharted, por más que no haya tenido buena recepción de la crítica, como aventura estaba bien. Pero todas sus producciones están así aplastadas, destruidas por la crítica. Porque es como, tú eres Peter Parker. Para siempre vas a ser Peter Parker. Y entonces es como, ya, por favor. A ver, ¿quién de los tres actores sientes que ha logrado desarrollar mejor su carrera después de ser Spider-Man? Fácil. Está facilísimo. Sí, Andrew Garfield. Andrew Garfield. Está muy fácil. Creo que producciones incluso como Tick, Tick, Boom. Uf. O esta en donde hizo al esposo de Tammy Faye. Sí. O ha tenido personajes como de predicador. O sea, creo que ha sido muy versátil también en las roles que ha tomado. Mientras que Tom Holland, fuera de Uncharted, ha tomado muchas películas que también creo que a nivel emocional han sido muy difíciles porque extraen demasiada energía de él. Como que se compromete mucho con los roles. Lo quiebran realmente. Es muy metódico. Como que él dice que no es metódico. O sea, le hicieron entrevista y le dicen, no soy actor de método, pero al final, de todas maneras, tu cuerpo a veces no sabe distinguir entre el sufrimiento que haces en dos horas en pantalla a la realidad, ¿no? Entonces, yo sí me siento mal por Tom Holland. Sí. Le mando un abrazo ahora en el día de Spider-Man. Le damos una papacho. Y hablando de Spider-Man, entonces, vamos a hacer un homenaje, aunque ya no eres fanboy de Spider-Man. Del live action. Para recordar a tu fanboy de los 2000 con Tobey Maguire, vamos a escuchar esta canción que pertenece al soundtrack de la primera película, interpretada por Psalm 41, que se llama What We Are All About. Esto es Paloma y Nacho. Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho, su mejor lugar para enterarse todo acerca del cine. Ey, amigos, déjenme les digo que ya tenemos una llamada hablando del tema del día que fue ¿cuál es su película favorita que tenga aliens ahí en la trama? Así que tenemos a Tania, mi queridísima Tania. ¿Cómo estás? Hola, Tania. Hola, buenos días. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, aquí. Invadidos por los alienígenas, sintiendo sus rayos extraterrestres. Viendo hacia el cielo y diciendo, están entre nosotros. Están en la nube. Oye, Tania, ¿cómo te sentiste tú estas últimas semanas cuando se sugirió que, en efecto, se ha tenido contacto con los extraterrestres? Ani, del 1 al 10, ¿qué tanto te sorprendió? Este, pues el 9 más o menos. Ah, sí te sorprendió mucho. Tú sí tienes sentimientos, emociones. Sí, porque yo decía, entonces sí hay alguien que nos visila. O sea, tú los ves como entidades malévolas, entonces. Sí, sí, malévolas. Ah, sí. Me gusta si ellos son malévolas. Por las películas, seguramente, ¿no? No te escuché, perdón. Seguramente piensas que son malévolos porque has sido influenciada por las películas que has visto y cómo los retratan ahí. Sí, nada más que, pues, mi película favorita es E.T. y pues él es como más noble, más este... Ay, entonces deberías estar emocionada. Y deberías decir, ay, van a ser como E.T. Sí. Llama a casa. Sí, pero sí tengo miedito porque qué tal si nos influencian... ¿Cómo qué no te gustaría que fueran? ¿Cómo qué película no te gustaría que fueran? Como la de... La de Home, que vienen a invadirnos nuestro planeta y nos mandan a solo... ¿Cómo es la animada, no? Ajá, Home es la animada. Que eso siendo para que nos vayan vendiendo en solo parte del planeta, eso siendo... Ya me sembró miedo, Tania. A mí me darían miedo, ¿sabes cómo? Como la de la guerra de los mundos. Bueno, horrible. Esos aliens me dan mucho miedo. Esos son los verdaderos. Ay, no. Me daría más miedo que están entre nosotros y no sabemos. ¿Qué más es todo? Oye, Tania, pues, al parecer ya nos están llegando señales, eh, ahí... Alienígenas. Intermitencias alienígenas. Y por eso te queremos mandar al cine para que ya pensemos en otra cosa que no sean los aliens y te lances a ver cualquier película que quieras porque te vamos a regalar un pase cuádruple. Ay, muchas gracias. No hay de qué, Tania. Y, pues, muchas gracias por llamar a Paloma y Nacho. Seguimos aquí hablando de cine. Oigan, y ahora sí, entrando en el chismecito cinéfilo, varias noticias que hemos tenido... Varias. ...esta semana. Varia noticia. Una de ellas, déjenme les digo, que... No sé si ustedes se acuerdan de este meme que sale una niña y dice Mira de quién te burlaste, oh. Es Gaby con su entrevista que hizo en Brasil a Gal Gadot donde le preguntó si le gustaría colaborar con Sasha Calle, o sea, Supergirl. Sí. Y mucha gente, ¿por qué le preguntas? Esto si ya no es Wonder Woman. Pues, ¿qué creen? Matanga dijo la changa. Mira de quién te burlaste, Barney. Me he dado cuenta que hay mucha gente que no conoce ese video, eh. Búsquenlo en YouTube. Mira de quién te burlaste. Mira de quién te burlaste. Y lo pueden aplicar en su vida diaria. Mira de quién te burlaste, oh. Cuando triunfen. Justo tuve la oportunidad de entrevistar a Gal Gadot en una alfombra roja. Y la verdad es que Gal Gadot, esto fue hace unos tres meses más o menos, en todas las apariciones que hacía en público en este evento en Brasil, hacía la señal de la Mujer Maravilla. Cruzaba los brazos con los puños y todo. Y yo dije, claro, ella sigue en este personaje de yo sé que para ustedes yo soy la Mujer Maravilla. Así que aquí está. Entonces, se me hizo fácil porque recientemente se acababa de estrenar Flash y Sasha Calle, que es Supergirl, estaba diciendo a todos los medios que su inspiración para entrar en esta carrera y sus objetivos principales y en su mood board estaba Gal Gadot como la Mujer Maravilla. Le dije, oye, ¿te gustaría tener un crossover entre Mujer Maravilla y Supergirl de Sasha Calle? Y ella dijo, me encantaría, amo a Sasha Calle, ojalá que se pueda. Y su asistente la volvió a ver con cara así de, no le digas cosas. Sí, no de regaño, pero como de no a todo chitona. No de demás. Le dijo, chitón, chitón. claro que van a, porque a ver, los ponemos en contexto. Este nuevo universo de DC creado por James Gunn decidió no llevar a cabo una tercera película de la Mujer Maravilla con Patty Jenkins, que fue la escritora y directora de las dos primeras. De hecho, se desechó el guión que había, todo, todo. James Gunn dijo, esto no me sirve para mi universo nuevo, no se va a hacer esta película. Sin embargo, como que ya habían confirmado que Wonder Woman o Gal Gadot se mantendrían en sus nuevos planes, igual que Jason Momoa, por ejemplo. De hecho, los habíamos visto en Flash. Vimos a Mujer Maravilla en Flash, que creo que dejaba muy en claro que ella seguía siendo parte del plan, pero los oficializó. Todavía Shazam era medio misterioso. Sí, sacaron Levi, Henry Cavill fue el que sí fue como de bueno amigo, gracias por participar. Qué triste, ¿no? Pero igual Ben Affle como que entre que está y ya no está, también lo vimos en Flash, pero bueno, Mujer Maravilla continúa y continúan los planes para una nueva producción, pero parece ser que ahora el guión lo escribiría también James Gunn, como para que se integre de una forma más orgánica, pues sí orgánica, pero que tenga el mismo tono y estilo de lo que él está planeando para este futuro universo. Oye, pero que la Gal Gadot vaya a estar produciendo también parte del proyecto, tomando decisiones ejecutivas sobre ello. Oye, hablando de Gal Gadot, la película de Blancanieves donde ella es la bruja malvada y Blancanieves es Rachel Zegler, también estalló mucho en redes sociales esta semana porque Rachel Zegler está siendo parte activa de la huelga y demandó, o sea, hay un video en donde ella dice si voy a estar parada 18 horas con un vestido de princesa, quiero que se me pague cada hora que se vea esa película en plataforma. Y mucha gente la criticó como de ah, si eres una privilegiada, porque esta es una película de Disney y cuánta gente, pero pues al final están, creo que son los personajes que tienen una voz más grande los que les van a poner atención. lo que quiero decir es que no está hablando solo por ella, como que a la gente se le olvida que la huelga de actores está impactando a maquillistas, técnicos, sonidistas, bailarines, vestuaristas, hasta la gente de limpieza, o sea, la gente que iba a limpiar los sets de filmación, pues ya no tiene ese trabajo. Y el hecho de decirle ay, estás de altiva y de creída, es como, esa película aún así va a generar 20 millones. La están molestando porque es... 20 millones es muy poquito. No, o sea, pon un ejemplo, perdón, perdón, va a generar... 300 millones. Va a generar, perdón, 400 millones. Es un fracaso. Y le están reclamando que de esos 400, ella lo que está pidiendo es que se reparta más y mejor el pastel. ¿Me explico? Pues es que tal vez ella no lo dijo así, como que su forma de decirlo se entendió como que denme todo el dinero a mí. Pues también, o sea, no está mal, o sea, porque está mal... No, yo no estoy en contra, solo digo que la gente se fue en contra. pedir lo que te mereces, o sea, o sea, yo lo pienso con estos pobres Emma Watson, este Robert, digo, este Daniel Radcliffe y... O sea, Robert Green. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Los han explotado en imagen? No, sin límite. Ellos... Dudo mucho que ganen lo que realmente merecerían. Exacto, lo que nosotros pensamos que deberían de ganar, no creo que se asemeje a lo que en realidad ganan porque ellos van a ser eternos adolescentes en atracciones de parques, en películas, en todo lo que... O sea, ¿cuánto les han de pagar? ¿Por cuántas veces han streameado Harry Potter? Imagínate. No, pues siempre. Pues no sé cuánto ganen, pero seguramente no es lo que sería entre comillas lo justo para todo lo que sus imágenes estén siendo explotadas. O sea, la industria sí es muy injusta y creo que es buen momento para que se hable de ello. Próximamente en Paloma y Nacho. Ojalá. Y Gal Gadot después. Oigan, y Vanessa Kirby también. Ojalá. ¿Por qué? Porque esta semana estalló el rumor de que al parecer Marvel ya tiene elegidos a los protagonistas de la película de los cuatro fantásticos, las nuevas encarnaciones de los personajes y la voz cantante de este rumor, digamos que es Vanessa Kirby. Sí, Vanessa Kirby que daría vida a su Storm, la mujer invisible. Ay, a mí me encanta. Me encanta que sea ella. Y Joseph Queen. Joseph Queen está como también para Johnny Storm. Joseph Queen lo vimos en... Lo acabamos de ver en una producción. Ahorita te investigo. En Stranger Things. En Stranger Things, es cierto. Claro. Y Vanessa Kirby, digo, recientemente ahorita seguramente en algunos de sus cines está en cartelera todavía en la nueva película de Misión Imposible. Esa está La Viuda de Blanco, la White Widow. Sí. También la hemos visto en películas de acción. Digo, si quieren tener una referencia de más de Misión Imposible apareció en este spin-off de Rápidos y Furiosos que es Hobson Shaw junto a Jason Statham y La Roca. Ahí la podemos ver como heroína de acción. Pero lo que la hizo saltar a la fama fue su aparición como la princesa Margarita en The Crown. Que aparte me encanta porque retrataba esa figura joven de la princesa Margarita que era como rebelde. Al final era la hermana de la reina, pero pues siempre a ser la princesa, nunca a ser la reina. Entonces como que esta rebeldía ante estas frustraciones es una gran actriz Vanessa Kirby y me emociona mucho y también me parece un poco raro que vaya a ser una super heroína, pero creo que tiene todo lo que se necesita, ¿no? Como el talento, la parte física de acción, como que es una mujer que le entra a todo y se nota esto en las películas de Misión Imposible. Se rumorea también a Reed Richards interpretado por Jack Quaid, quien lo hemos visto en The Voice, quien lo vimos en Scream. No sé si me encanta él para Reed Richards. Tiene un rango como raro. Me gustaba más Adam Driver porque era el que sonaba más fuerte. Yo ya lo sentía muy quemado. ¿Adam Driver? Porque fue Kylo Ren. Sí. ¿No te gustan sus pectorales de Kylo Ren? No, no es que no me guste, pero a veces siento que tienen que dejar descansar actores. Bueno, pero eso sería por ejemplo con Ryan Reynolds. Ajá. Que de pronto todas las películas estaban protagonizadas por Ryan Reynolds. O La Roca, ¿cuántas películas no tuvo en el corto lapso de cuatro años? Pero todas son exitosas. Y aparte donó mucho dinero a la... Salvo Black Adam. A la sindicato. Salvo Black Adam. Oiga, y hablando de donar dinero, pues Taylor Swift... Hablando de dinero. Hablando de dinero. Hablando de dinero. Y quien tiene porque le está yendo muy bien en su última gira es a Taylor Swift. Y precisamente reportan que repartió bonos por más de 55 millones de dólares. Bonos de 55 millones de dólares. A las personas detrás de su show. Y lo que además estuvo interesante es que, claro, a ver, estamos empezando a ver este movimiento de huelgas. Tenemos la de las guionizas, tenemos la de los actores. Quizá próximamente se forme un sindicato de animación. También se está hablando de un sindicato de efectos especiales. Y estamos hablando de una industria que al final forma parte de producciones audiovisuales. Y un concierto, eso es. Es una producción que requiere a la gente que pone las luces, los tramoyistas, el sonido, los ingenieros, los vestuaristas, los maquillistas, los bailarines. Es como una película tal cual, ¿no? Entonces, ante esa situación, parece ser que es lo que impulsó a Taylor Swift a decirles, oigan, yo sí estoy muy agradecida con su trabajo, no quiero que nadie aquí se me empiece como que a revolver, a brotar el gallinero. Ajá. ¿50? ¿Cuántos dijiste? ¿50 millones de dólares? Es lista la muchacha. Pues dio mucho de repartió. 55 millones de dólares. Repartió esos bonos. Es lista la muchacha. Pero lo que es súper interesante es que la gobernadora de California le mandó una carta pidiéndole que se solidarizara con los hoteles. Porque al parecer los hoteles también están exigiendo ahorita en Los Ángeles, en California, mejores condiciones. Entonces, cuando un cantante da un concierto en una ciudad, en este caso Los Ángeles, obviamente se genera una derrame económica, pero también los cuartos suben de precio porque hay gente que viene a visitar otras partes. Y las condiciones laborales de la gente que trabaja en esos hoteles explotan. No suben. Exactamente. Claro. O sea, es igual. Entonces, ellos le pedían que no hiciera el concierto que fue ayer. O sea, sí lo hizo. Entonces, no sé. Fue como que gracias por invitarme a Soledad. De nuevo, yo les digo aguas con la muchacha. Pero, ¿por qué? ¿Tendría que haber cancelado su concierto? No, no, para nada. Es una maquinaria muy grande. 70 mil personas que van a asistir. Y sobre todo, creo que lo que ha demostrado es que todo esto es como un domino. Entonces, mueves una pieza a todas las demás, ¿no? Y el hecho de que Taylor esté intentando, Tay-Tay, para los amigos, esté intentando mantener a su equipo más cercano, sólido, pues, obviamente también abre la cloaca de otras cosas que hay alrededor en donde también yo creo que no puede tener ojos y manos en todo, ¿no? Porque el sistema es el que, podrías decir, sé que está afectado en general. No, ella no puede solucionar todo eso, pero creo que hasta el momento con la huelga de escritores y actores, California, creo que ha tenido una pérdida de 2.1 mil millones de dólares por la gente que ha dejado de trabajar y ha dejado de generar. Y esto, amigos, apenas empezó. El hecho de que la gente deje de recibir ingresos significa que la gente deja de gastar, que la gente deja de gastar en movilidad, que por ende las ciudades pierden dinero, que por ende el turismo no solamente es el afectado, sino todas las industrias alrededor. Así que, para pensarse. Amigos, vamos a un corte y regresamos en Paloma y Nacho porque todavía hay más chismecitos. ya no hay chismecito. Ya fue mucho. Vamos a contar un último chisme que es secreto, así que por eso tienen que aguantarse para regresar y que les contemos también los estrenos que llegan a la cartelera de Cinepolis. Esto es Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine, Paloma y Nacho. Y amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho. ¿Cuál era el chismecito extra? Me quiero enterar. Pues el chismecito es que... A ver, te estás inventando chismes. Pues a Paloma y Nacho le vamos a Wendy. Wendy va a ganar la Casa de los Famosos. Creemos que no ibas a mencionar nada de eso. Yo te puedo asegurar... El productor está feliz. Yo te puedo asegurar que Wendy saliendo de la Casa de los Famosos va a hacer una película. Oye, pero yo me enteré que le habían hecho brujería, ¿viste? Me salió en un video a mí en YouTube. Oigan, y hablando de brujería, tenemos a nuestra bruja, que va a venir el próximo miércoles en nuestro podcast de Paloma y Nacho. Así que no se pueden perder ese episodio especial que tenemos acerca de la película Háblame, que va a dar mucho, mucho de qué hablar. Recuerda en este título Háblame va a ser conversación fuerte, amigos, en X. Liz Cerón va a estar con nosotros que es bruja y estando pera. Así que no se lo pueden perder. ¿Cómo no se pueden perder? Ahora sí, la tunda de estrenos que tenemos... No, pero esta muero de ganas de verla. Nos tenemos que ir a verla saliendo de este programa. ¡Megalodón 2! Fíjate que voy a ser muy honesta y usualmente a mí no me gusta retractarme de las cosas que digo en mis opiniones sobre películas. Sí. Porque luego siento que abro la puerta que me digan ¡Vas a cambiar de opinión! Sí. Pero aquí sí he cambiado de opinión. Ajá, para bien. Entonces, para bien. Porque yo vi la primera película de Megalodón en el cine y la verdad dije ¡Qué cosa tan mala! O sea, como que yo no sé por qué. No sé por qué realmente en ese momento de mi vida. Tenía una expectativa de no sé cuál era mi expectativa. Es que yo no sé por qué están yendo al cine a ver esta película con expectativas de seriedad. Pero es que sí. Es que lo que a mí me confundó en ese momento es que sí se tomaba en serio, pero no. Y como que se me hizo extraña esa dosis de seriedad versus lo ridículo. Sí. Ahora, la vi en el avión, tuve la oportunidad y dije ¡Qué maravilla! Es una joya. O sea, el momento en el que si no lo han visto había un pequeño spoiler. Pero ellos creen que ha capturado en un tiburón. Y es enorme. Y lo tienen colgado en el barco. Y es como ¡Toma un buen efecto con el tiburón! Y de repente están felices festejando que está muerto el tiburón ahí todo apestoso. Y sale del agua el megalodón y se come el barco. O sea, lo muerde. Y dije ¡Qué belleza! O sea, realmente no sabes cómo disfruté esa película. Creo que además tiene muy buenos efectos especiales. Tiene personajes divertidos. Jason Statham lo hace increíble. Pues megalodón regresó. Y ahora tenemos la secuela. Regresó en forma de tres megalodones. Ahora se van a enfrentar contra tres megalodones. Y no solamente tres megalodones sino un grupo de mafiosos turbios mineros que van a querer hacer sus fechorías medioambientales ahí en el fondo del océano. Y al parecer es creo que lo único en lo que van a tener en común Jason Statham y los megalodones en esta película. Yo digo que se gana miedo como tiburoncín. Ya nadie me respeta. Así el megalodón. De verdad, ni siquiera se dejen llevar con que la película ha tenido 0% en Rotten Tomato. Eso es lo único que me hizo a mí es me prendió un cuete para querer ir a ver ya. Claro, claro. Qué diversión. Qué increíble. Qué increíble. Me urge ver Megalodón 2 El Gran Abismo y ya no les contamos más porque vayan con las expectativas. Vayan a entretenerse. Váyanse a comprar unos Takis Blue Hit. Váyanse por una Isi y disfruten y ya apaguen el cerebro un rato y disfruten de Megalodón 2 El Gran Abismo. Se les meten espíritus. También para otra opción divertida llega Locas en Apuros que básicamente es esta historia de viajes que salen mal en donde uno tiene la intención de reunirse con sus amigas. Tipo que pasó ayer. Tipo que pasó ayer pero es como ok, Bully yo te invito a un viaje y tú ¡ay! También va mi prima y es como ¿qué? Y así se empieza a juntar un grupo que pues no precisamente se llevan entre sí. Oye, pregunta a ti a mí sí no me gusta el va mi prima o mi primo. Nunca es simpático nunca termina bien esa historia. Nunca lleves a tu primo o a tu prima al viaje no es agradable no les va a caer bien no sean esa persona. Hay un compromiso por medio de que les tiene que caer bien a tus amigos o sea, llevar al primo a la prima al viaje perdón, no lo hagan. Y eso lo sabe la directora Adele de esta película en donde vamos a tener pues estas cuatro amigas que se van a esta experiencia de viaje desenfrenada y la película es protagonizada por actrices de ascendencia asiática lo cual me parece muy interesante ¿no? Como que traer también esta cultura a la comedia de una manera diferente son Ronnie Chiang solamente lo estoy pronunciando mal perdónenme que vimos en Locamente Millonario es una película súper exitosa china también a Desmond Kiam que vimos en el halcón y el soldado del invierno o sea, Falcon el soldado del invierno Alexander Hutch de Insecure y Chris Pang también de Locamente Millonarios y Estefanicio de todo en todas partes al mismo tiempo que ya vimos que tiene una viscómica increíble entonces si quieren divertirse en una aventura que no sale bien pueden ver Locas en Apuros y también llega una película surcoreana que va a abrir la conversación que es Broker intercambiando vidas y esta película yo digo que va a abrir la conversación porque trata un tema muy delicado que es el abandono de los niños y la adopción se trata acerca de esta mujer esta chavita que en una noche lluviosa abandona a su bebé recién nacido frente a una iglesia y quienes están encargados de este receptículo porque hay como una especie de cabina donde puedes dejar ahí adentro al bebé por si lo vas a abandonar que es una conciencia que hay gente que deja al bebé ahí es como una especie de medida de precaución de bueno si lo vas a hacer aquí lo puedes dejar en este cunero y en este cunero ya en la mañana o en la noche alguien vendrá por el bebé y lo pondrá a salvo para no dejarlos abandonados en la calle dejan a un bebé y dos tipos que están cuidando esa noche en la iglesia se llevan al bebé y roban el video de que dejaron al bebé de encuentran con el bebé una nota que dice voy a volver por ti por azar es el destino esta mujer decide arrepentirse e ir a buscar al bebé al siguiente día y en la iglesia le dicen pues no no tuvimos reporte de que llegara un bebé y ahí es cuando descubre el negocio turbio que tienen estos dos señores que es vender a los bebés a padres que por temas legales y ahí hay también un tema que abre mucho la conversación no pueden adoptar no son parejas que se les ha prohibido adoptar porque a lo mejor no se pudieron no pudieron demostrar tal cosa entonces buscan familias que en verdad vayan a cuidar a los bebés y los venden a que el bebé vaya a crecer en un orfanato porque uno de ellos creció en un orfanato entonces a partir de ahí la madre de este bebé los encuentra y les dice bueno si lo van a vender me les uno y ellos empiezan toda una travesía que se asemeja mucho a una película tipo Little Miss Sunshine o sea que la verdad es muy estremecedora y hasta un cierto punto llega a ser una historia muy linda en donde cada uno de estos personajes en búsqueda de encontrar a los papás correctos para venderle al bebé van a descubrir qué significa la familia qué significa ser madre qué significa ser padre qué significa ser hijo quiero que al final se quede ella con el bebé ah pues tienen que ir a descubrirla con Broker intercambiando vidas porque es una de las propuestas surcoreanas que en verdad vayan a verla en familia les va a abrir mucho mucho la conversación vamos a hacer nuestra lista entonces de qué películas ver con quién esta película de Broker es para ver en familia para abrir la conversación para irse a cenar después y platicarla en pareja pueden ver megalodón claro y con amigos locas en apuros qué tal pues sí no porque te asemeja el viajecito de amigos qué pasó ayer para que se animen luego a organizar su propio viaje desastroso oigan y también les recordamos que ya está la preventa de sonido de libertad y también la preventa de tortugas niña caos mutante que emoción ya va a ir mañana y les estaremos contando también la próxima semana qué tal qué esperar de esta película por lo pronto vamos a escuchar un poco de música y regresamos a este el mejor programa de cine en la radio Paloma y Nacho estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho pues Taylor Swift está facturando muchísimo y Vanessa Kirby va atrás de ella junto a la roca pero quien no le están llenando los bolsillos de dinero es a Toei porque la película de cabellos del Zodíaco es quizá uno de los más grandes fracasos en lo que va del año es que están viendo y no ven o sea sí se les está es muy difícil hacer una adaptación live action de anime pero esta película tuvo una producción de 60 millones de dólares también el problema es que confían en en la manufactura hollywoodense confían mucho sí y ¿sabes cuánto recaudó? sí siete no siete o sea estamos hablando de pérdidas millonarias para Sony quizá lo puedan compensar con lo bien que le fue Spider-Man a través del Spider-Verse o sea 53 millones tirados a la basura sí no dijeras tú en hacer la película de los caballeros del Zodíaco no a mí sí me salen los ojos que nos den uno un caballo del Zodíaco a un millón sí van a tirar dinero que le den uno a todos los que escuchan aquí Palomir medio hoy hablando de escuchar tenemos una llamada también de de un palomucho palomer un palomer un nasher un nasher a ver a ver a ver quién está por ahí bueno bueno qué tal buen día con quién hablamos con Pau la topia hola Pau cómo estás qué tal tú mañana muy bien muchas gracias mi mañana va excelente aquí quedan mis pequeñas oye oye pues mira sé que ha habido películas de aliens de todo tipo pero cuál ha sido tu favorita porque ese es el tema del día mi favorita es La Quinta Ola La Quinta Ola creo que ya sé cuál es la de Chloe Grace Moretz sí había olvidado que era de aliens sí también a mí se me ha olvidado tiene que ver mucho de aliens demasiado y tiene mucho parecido con lo que ha pasado en la actualidad y en especial porque justo en la última oleada se presentó una pandemia de una cepa modificada de influencia muy parecida en lo que vivimos en el 2020 ya me va a dar miedo entonces tú compras la teoría de esta película crees que podríamos vivir algo así como civilización humana yo estoy súper segura que sí lo vivimos creo creo que lo vivimos oye y última pregunta mi querida Pau para ti los aliens son buenos o son malos yo es una pregunta difícil o hay unos buenos y otros malos digo porque solamente son yo creo como los humanos así como que hay gente muy buena y hay gente muy mala creo que así hay mira muy buena respuesta así como en Star Wars no así como en Star Wars también que hay buenos y malos me encantó me encantó tu respuesta Pau te vamos a regalar aquí en Palomina Show un pase cuádruple cuatro maletos para que te vayas a Cinépolis con tus pequeños también a disfrutar la película que tú escojas no pues sí me encantaría muchas gracias Pau por llamarnos aquí a Palomina Show y que tengas un excelente sábado excelente hasta luego hasta luego entre que son peras y son manzanas nosotros hemos llegado al final de este episodio así que no se estresen por los aliens todavía estamos muy bien esta emisión ha llegado a su fin pero amigos les recordamos que pueden ir a ver Megalodon 2 El Granadismo Locas en Apuros Broker Intercambiando Vidas grandes películas que ya están en las salas de Cinépolis y también vayan apartando sus boletos porque Tortugas Ninja Caos Mutante y Sonido de Libertad ya están en preventa para que vayan apartando sus boletos nos despedimos de este lado de los micrófonos mi nombre es Héctor Trejo a mi me encuentran como arroba Héctor Trejo en todas las redes sociales y a ti Gaby a mi me encuentran como arroba Gaby Mesa 8 Mesa con Z nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana en esto que fue Paloma y Nacho esto fue Paloma y Nacho Paloma y Nacho el programa más rico que te da el mejor sabor del cine reseñas recomendaciones entrevistas y opiniones Paloma y Nacho solo para cinéfilos de buen gusto